Hola, voy a explicar un poco algunas cosas de esta semana, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos todo el curso en este wiki. Entonces, este wiki está accesible a todo el mundo. Alguien quiere consultarlo durante el curso o después sin estar apuntado, puede consultarlo. Si os apuntáis al curso, simplemente os doy de alta en un grupo de Google y recibiréis mensajes de las cosas que vamos haciendo, etcétera, de lo que va a ir poniendo. Entonces, hoy estamos en la semana 1 y lo que sí que necesitaríamos ya sobre todo es que tengáis un entorno de Linux en vuestro ordenador ya, hoy, mañana, porque si no, no podremos continuar, ¿de acuerdo? Entonces, yo supongo que ahora trabajáis, por ejemplo, en un Windows 10 como este que tenemos aquí y que tenéis instalado lo que es el subsistema, que entonces es una aplicación más. Bueno, la tengo aquí, pero la podría buscar, Ubuntu 22.04. Y lo que se me abre es un entorno, un terminal de Linux nativo que tiene su propio sistema de archivos, etcétera. Lo que pasa es que está integrado dentro de Windows y se puede instalar con una aplicación más. Y esto va a resultar muy práctico. Hay otras opciones, quizá tengáis un Mac, quizá tengáis ya un Linux directamente. Están explicados los materiales. Pero vamos a hacer un poquito de recordatorio de utilizar en general el entorno de Linux en un terminal de Unix. Entonces, cuando lo ponéis en marcha, estaréis en un directorio que será vuestro Home. Aquí tendréis vuestro usuario y podéis siempre saber de dónde estáis haciendo PWD. Te dices estar en Home a Oliver G. En un sistema de Unix o como puede ser un Mac o un Linux de verdad, trabajaríais aquí con directorios, etcétera. Como que estamos en Windows, nos va a interesar trabajar en la unidad de Windows. De esta manera, los archivos estarán más fácilmente accesibles. Aunque no sea imprescindible, pero recordad simplemente que si cambias de directorio CD, la CD de Windows está en MNT, que es Mount, C. Se monta en este directorio. Y ahora aquí tengo ya todo el sistema de Windows. Si lo miramos con el explorador de archivos, tendremos exactamente lo mismo. Porque ahora es el mismo directorio. Si os fijáis, pues tengo aquí documentos, system, user. Hay un detalle. Aquí ves el nombre nativo, que normalmente es en inglés. Y quizá en el entorno del explorador de archivos lo veráis localizado a vuestro idioma. En este caso está en catalán. Pero fijaros que fiches de programa es program files. Y este de aquí, x86, es program files, fiches de programa. Entonces, los directorios de sistema típicos de Windows, a veces en el explorador los veis localizados en vuestro idioma. Entonces, no os coincide y esto puede crear un poco de lío. Entonces, una buena idea podría ser trabajar si queréis. Eso lo podéis organizar como queráis. Pero podríais crear, por ejemplo, desde Windows mismo, aquí crear una carpeta para trabajar en el seminario. O desde el Linux con mkdir, por ejemplo, seminario tan. Entonces, aquí se crea esta carpeta. Me ha aparecido también en el explorador porque es el mismo conjunto, la misma unidad. Entonces, si ahora vamos dentro de seminario tan, quizás podríamos crear un directorio semana 1 o un directorio actividad 1 o lo que sea. Yo voy a poner aquí mkdir semana 1, por ejemplo, no importa. Y entonces, si ahora fuese el explorador de archivos, vería que aquí hay una semana 1. Si os resulta más cómodo crear los archivos en el explorador, los tendréis igualmente en el sistema. Si no queréis trabajar en el sistema de Windows, el de Linux también lo tenéis aquí puesto. El home, aquí tendría que salir a lo ligero. O sea, no sería necesario ir a la unidad de Windows porque te la monta también el Windows. En el explorador ves la de Linux y Linux puedes acceder a la de Windows. Pero son dos sistemas de archivos separados. Entonces, vamos a repasar simplemente cuatro cosas. Es importante que miréis de los apuntes. Los tengo aquí. Las instrucciones básicas de Unix. ¿De acuerdo? Conviene. Al final, incluso tenéis un pequeño vídeo explicativo. ¿De acuerdo? Conviene conocerlas. Quien sepa MS2 son parecidas, pero no son las mismas. Cambian un poco. Pero, bueno, es necesario conocerlas. Poco a poco se irán conociendo. Entonces, vamos a hacer simplemente la actividad de, vamos a ir mejor aquí, perdonad. Vamos a ir otra vez aquí, semana uno. Entonces, vamos a ver, vamos a bajar un corpus de opus y vamos a hacer el procesamiento básico de corpus con instrucciones Unix. Entonces, si vas a Opus Corpora y te vas a la web, habíamos comentado que teníamos el buscador, por ejemplo, English, Spanish. Puedes buscar y para empezar trabajaríamos con el que queráis. Podéis utilizar cualquiera para hacer estas pruebas y para entrenar al motor. Pero, ahora, en las primeras pruebas, no cojáis un CC Matrix de 400 millones de segmentos porque va a ocupar mucho y, además, cada instrucción va a tardar mucho. Vamos a coger, bueno, nosotros como que queremos utilizar, entrenar un sistema de medicina, podéis entrenar otro. Ahora cogeremos el MA, que es pequeñito, un millón de segmentos. Entonces, simplemente lo podría bajar desde aquí en formato MOSES, ¿de acuerdo? O, para aprender a utilizar las instrucciones de Unix, pues, puedes copiar con el botón derecho este enlace, ya que aquí poner VGET, WGET, como el botón derecho se copia. Entonces, ahora lo descarga, que es exactamente lo mismo que bajarlo desde la web y ponerlo en el directorio adecuado. Eso como queráis. Pero, si estuvieses en un servidor de verdad sin interfaz gráfica, tendrías que utilizar esta instrucción, este programa de descarga. Con LS, miro lo que hay. Yo lo que tengo aquí es un zip. Un zip. Y se descomprime. Importante, si os da un error de que no tiene la instrucción, os dirá cómo instalar esta utilidad. Está explicado en los apuntes, yo la tengo instalada. Y ahora esto es un formato MOSES porque simplemente es el inglés y el español alineados en dos archivos de texto separados. Entonces, haces more, ma, en y ves el contenido. Puedes contar las palabras. Ay, perdona, porque no he puesto el espacio. Si sale un error simplemente es porque estás equivocado en algo. Entonces, lo que es interesante es que, por ejemplo, la flecha arriba repite la instrucción. Ahora he apretado flecha arriba, la repito y corrijo solo esto. Entonces, también puedes mirar. Si ves, ahora estoy repitiendo con la flecha. Otra cosa interesante del terminal es que si hago, por ejemplo, more, e, tabulador, me completa hasta donde puede. Entonces, todo, que empezase por e, solo voy a este archivo hasta la e, porque puede ser el en o el es. Y el uso de tabulador para autocompletar es muy interesante. Lo iríamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora comentábamos, si queremos pasar esto a un formato de texto tabulado, podemos hacer paste, ma, en, ma, es. Y si no hago nada más, fíjate, lo saca por pantalla, porque la salida estándar de las instrucciones es la pantalla. Si lo quiero tirar a un archivo, puedes hacer este símbolo, que quiere decir redireccionar a un archivo y podrías hacer ma, enc, spa. Entonces, simplemente esto ha transformado a un archivo tabulado. Si lo miramos, veremos que ya tenemos original, tabulador, traducción. Pero cuando entrenemos sistemas, nos interesará mucho eliminar repetidos. Entonces, para hacer eso, recupero una instrucción con flecha arriba, pero incluyo, para quitar repetidos es sort, porque ordena, y unix, porque quita los repetidos, para ordenar, para quitar repetidos, primero se ordena. Entonces, esta instrucción ordena el archivo y mira línea, línea, si la siguiente es igual, la elimina, porque está ordenado. Pero el resultado, cuidado, porque el resultado de esta operación es un archivo ordenado alfabéticamente, porque lo ha ordenado al principio. Entonces, fijaros que todas las primeras palabras o símbolos son los mismos y todo el archivo así. Es muy importante no tenerlo ordenado para entrenar, ya lo veremos, porque si no, tenemos el cuerpo dividido en partes alfabéticamente y eso no interesa. Entonces, hay una instrucción que es shuf, que lo que hace es desordenar el resultado alfabéticamente, aleatoriamente. Fijaros estos símbolos, estas barras, que se llaman a manpipe, lo que quiere decir en unix es, hazme el paste y el resultado me lo ordenas, y el resultado me quita sus repetidos y el resultado me lo desordenas aleatoriamente. Y ahora sí que, si miramos el archivo, ya tenemos un archivo desordenado aleatoriamente. Si lo repetís en esta operación, será diferente porque se ordenará de otra manera. Importante, podemos contar ahora todo lo que tengamos aquí, si queréis. Y fijaros, el EMEA originalmente tenía un millón noventa y ocho mil segmentos y quitando los repetidos, 366 mil. Es decir, este corpus tenía muchos, muchos segmentos que estaban repetidos. Con esas operaciones hemos eliminado. La importancia, ya veremos cuando tenemos que quitar repetidos, es sobre todo para evitar que en los conjuntos que destinamos a validación, ya lo haremos, ya lo explicaremos, y evaluación, no hayan segmentos que también estén en entrenamiento. Porque si no, los resultados serían más buenos de lo que sería un caso real. Hasta aquí está este pequeño vídeo informal para explicaros un poco todas estas instrucciones, cómo bajar el corpus, intentar replicarlo. Pero sobre todo, intentar tener ya disponible un entorno con Unix. En los apuntes se explican todas las opciones para poder ir avanzando en el seminario. ¿De acuerdo? Pues venga, un saludo.